Cuando le vayas a revisar el celular a tu esposo, asegúrate que vas a soportar lo que vas a encontrar ahí. Yo le revisé el celular y encontré entre sus contactos uno muy extraño, decía, la mantecas. Dice, no, esto es muy raro, tengo que hablarle. Le hablé. ¿Y sabes qué pasó? Solo mi celular. Yo no sé si reír o llorar. No, no, ríete, ríete. Pero te reto, te reto, revícale el celular a tu esposo a ver cómo te tiene. No, 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 no.